Parque de atracciones Parque de atracciones toda la montañita la verdad es que vivo en un sitio privilegiado la verdad me falta el nivel cerca de casa me falta, pero privilegiado mirad allí daremos el pirulí del Tibidabo no detrás de Montserrat Montserrat tendría que estar allí detrás debe estar detrás de los árboles esos allí detrás detrás de los árboles, digo, ¿dónde está Montserrat? vale, ahí Montserrat ahí tenemos la mola, montaña de la mola allí el farel Pit del Ben y porque no se ve bueno, da igual, para allá tendríamos un poquito más para allá el Puig Graciós para allí un poquito, aquellos tres montículos que se ven, aquellos el Montsen rodeados de montañas ahí la zona de la serralada de Marina más o menos tenía por esa zona pero bueno ahí no voy ahí no voy ahí no voy pero bueno espero que os hagáis una idea más o menos oriental de dónde estamos bueno aquí me parece que ya pertenece a Gisademun no sé si pertenece a Gisademun este tramo ya estoy seguro o cambia aquí me acuerdo que cambia el montículo ese de ahí más o menos bueno pues nada sesión de vamos a hacerlo con filosofía sesión de entreno preparando Terra Negra Trail pero a un nivel mantenimiento solo solo mantenimiento porque bueno ya lo visteis que os lo dije entrado en modo bici modo bici digo que hago lo respeto al modo bici o no lo respeto ahí estamos un poco en la duda me quedo una semana y media estamos en miércoles domingo Terra Negra la semana que viene el domingo claro ¿qué hacemos? seguimos con hacer media maratón bici media maratón bici así hoy me toca la media maratón y tengo que darle caña ahora guardo la cámara y no voy a grabar mucho ¿qué hacemos? seguimos con el método ese y vamos a Terra Negra con un poquito menos de volumen la distancia de sobra porque si hacemos 21-22 cada día cada vez que entrenamos la distancia es la misma de la carrera del nivel nos falta habría que meterle los días ya lo he pensado los días que hago bici pues la tarde meter una serie de cuestas para compensar que nos falta del nivel en cada entrenamiento hacemos un entrenamiento de 400 positivos de mierda 400 positivos de mierda en 21-22 claro Terra Negra son saldrán no me acuerdo si son 900 salen 100-1200 por ahí 1200 vale me salió el año pasado entonces claro 1200 400 no tiene nada que ver lo ideal sería o una de dos o meterlo en tirada más larga y que nos salgan los 1000 o 1000 y pico positivos que no tengo demasiado tiempo la verdad o o hacer por la tarde pues un entreno pequeñito que me voy por ahí detrás ahí a una trialera que hay por ahí detrás y entonces pues hacer una serie de cuestas también lo que he pensado hoy ya no me da tiempo porque he preparado la cámara y tal he cambiado el método de he cambiado a riñonera de esta y ya me ha atrasado ya no me da tiempo pero hoy la idea era hacer media y cuando llegara más o menos cerca de casa buscarme una subida y venga darle 4 o 5 porque no me iba a tener más tiempo 4 o 5 subidas de montaña de trail y ya está 4 o 5 subidas para darle un poco más de caña a la pierna lo que es el trabajo de subidas así que bueno estamos un poco en la duda esa que hacemos nos enfrentamos a terra negra en modo mantenimiento la vamos a hacer y ya está o ya mañana por ejemplo que me toca bici que hoy además quería pasar por una trilera que hace tiempo que he pasado subiendo andando pero después de esta lluvia no he pasado entonces me queda esa duda esa trilera si va a estar guapa para la bici guapa que no te mates me refiero guapa es verdad el tema es que no te mates porque había unos reguerones bestiales yo mi técnica tampoco es demasiado buena voy con una bici rígida que le llaman solo es un amortiguador delante suspensión delante entonces claro no puedes bajar igual que una doble entonces el tema es que quería eso echarle un ojito a la trilera a ver como está ahora la voy a bajar y bueno no en la próxima toma próxima toma seguramente no ya os lo diré en el momento que sea a ver como está está un poco asombrada no sé como quedará la cámara y bueno en función de como la veamos pues mañana nos metemos por ahí por la bici bajando para hacer un poco más de entreno de técnica de bajada o no ya veremos bueno venga vamos a seguir y va a salir un churro de vídeo venga vamos a darle calleta que es que no tengo tiempo no va a dar tiempo a hacer la media maratón coño venga seguimos bueno normalmente venimos por aquí o por el largo como queramos por el lado y aquí bajamos vale esta es la bajada siempre la cola de caballo es sencilla la floja vale entonces ahora nos vamos a ir a la trilera que está antes de la cola de caballo 2 que es la más fuerte que hay que hace mucho tiempo que no la grabo que que es una subida bastante de toboganes pero pero muy cañera muy cañera que yo me acuerdo que al principio decía esto en bici imposible y creo que ya la llegué a subir con la bici ahora no sé tal como estoy seguro que la subo pero pero que es una de esas que dice esto con la bici jamás lo conseguiré subir porque es como si dices esto pero todo el rato no todo el rato pero con tramos bastante largos entonces claro esta inclinación yo que sé 25% o algo así en bici pues ya la tracción falla hay que echar el culo para atrás en fin hay que saber hacerlo bueno vamos para allá a ver como está la trilerita querida ahí me pegué yo una una buena hostia no una hostia con la bici con la trec con la buena bajaba con la otra con la doble con la XTC que tengo de aluminio y con esa se bajaba bastante bien porque era doble pesaba 15 kilos pesa 15 kilos ahí está en casa 15 kilos pero como es doble pues te compensa todos los errores que pasa que me voy yo con mi trek 10 kilitos de carbono rígida solo amortiguador delante claro botas mucho más de atrás delante va a ser igual que con la otra pero de atrás botas y claro en un reguelón cometí el error de asustarme y frenar con el delante me metí al medio y error frenar con el delante pegué la voltereta hice como dice el zugasti el escorpión me parece que se llama y pegué la voltereta caí con el hombro me hice daño en el hombro para varias semanas por suerte no me rompí la clavícula gran suerte y ya está sustillo por eso digo antes de meterme yo mañana si vengo con la bici digo vamos a echarle un ojito a ver como está la viga porque estará mucho peor que antes yo no sé que han echado algo que no lo creo han echado arena o algo no creo vale que yo me acuerde si con la cabana estaría por ahí para arriba a la izquierda y esta es la trialera de marras aquí tengo ya muchos vídeos grabados me lo habéis visto vídeos incluso con una cámara anterior a Sony vídeos del año 2013-2014 pues si revisáis hay vídeos grabados aquí aquí viene un día con mi cuñado me dice dice hostia dice él venía con la bici le dejé mi bici él hace bici no corre y por aquí y y me dice si bajas tú más rápido corriendo que yo con la bici hombre claro porque primero que yo tengo costumbre de trail segundo que tú con la bici tienes que no te puedes tirar porque un bote que pegas te vas a tomar mierda a tomar viento es así correr siempre gana y si es muy técnico correr siempre gana la bici siempre igual que en subida correr siempre gana la bici en subida a partir del 10% de inclinación más o menos correr fijo que se come a la bici fijo seguro o sea que hombre si coges un tío de correr malo y un tío de bici bueno no pero a iguales condiciones se lo ventila el de trail se ventila el de la bici como quiere de no ser como yo que me pasan a veces los de la eléctrica que me cago en todo me cago en todo y digo así sí así sí se callan los tíos no me dicen nada digo así sí cuando me pasan para arriba con las eléctricas pero claro eso ya es es doping doping colegas bueno pues vamos a ver si bueno está bien no está muy mal más o menos como siempre cuatro raíces tienes que saber muy bien cuando cambiarte al lado contrario porque como caiga yo me caí justo en este me parece justo aquí en este hueco me metí en medio tracé mal y me metí aquí en medio y aquí ya frené y adiós pegué el tumbo aquí si no me equivoco yo creo que fue aquí justo saltar la raíz esa yo creo que fue aquí y aquí pegué el tumbo pues nada vamos para abajo a ver cómo está ya digo si sabes tratar muy bien no hay problema el problema es que claro tienes que ir por el borde cruzarte me refiero a un bici cruzarte aquí pero esto me va muy bien yo para mañana cuando baje sabes por dónde tengo que meterme ya tengo una idea de lo que me voy a comer tirarme a la derecha porque a la izquierda esta raíz te mata esta raíz esto como intentes pasarlo de aquí para acá saltarlo resbalón con la rueda de adelante a tomar por culo o sea ahí fijo que tienes que irte por la derecha por la derecha por la izquierda salir por aquí pasando con las ramas bueno y a ver por la derecha por la derecha por aquí por el medio por el medio bueno no está muy mal muy mal pensaba que este reguerón iba a estar más hondo no está muy mal muy mal razonablemente claro aquí alguien que no sepa de bici tú vienes de trail te lo comes como quieres ¿por qué? porque yo puedo saltar donde me da la gana no tengo problema de la raíz de ellos no entonces claro hay que cruzarse este lado por allí hay que cruzarse este lado me lo voy pensando ya para mañana ya repasar el vídeo por aquí por aquí por el medio aquí por aquí por la derecha la raíz esta que siempre hay que saltar el trocito que siempre tenemos ahí aquí viene este trocito que hay que frenar bastante porque tenemos esta siempre bueno ahí que hay que pasar con cuidado porque como te metes aquí la rueda aquí sí que mete el escorpión bueno directamente ¿vale? y aquí hay que cruzarse a la izquierda y hacer ya el peralte hacia la derecha para acá girando bueno habrá que bajar despacio hasta que no me la tenga bien por la mano pero bueno es lo bueno de de al final de entrenar técnica ¿no? que es lo que a mí me falta sobre todo se lo decía yo el otro día a los compañeros de del WhatsApp al Carlos al Alberto Morcu al Iván voy a decirlo todo al Julio Talaro también por ahí a Roblos al Tony ¿quién más estaba en el grupo de WhatsApp? hostia me dejó alguien ¿quién me dejó? ¿quién me dejó? Gomera Gomera Trail ¿quién más? bueno seguro que me dejó alguno pues les decía digo claro yo puedo yo con la bici tengo mucho ganado porque yo todo el fondo lo tengo yo aguantar 15 horas corriendo lo puedo aguantar entonces si aguanto 15 horas corriendo no tengo problemas luego no aguantar 15 horas de actividad en bici a menos pulsaciones que corriendo tengo que hacer la adaptación a que mis piernas sepan correr sepan desarrollar el movimiento en círculo que no es natural pero es lo que hace la bici y y tengo que desarrollar ese cambio en la manera de trabajar los músculos pero digamos que los músculos están falta que se combinen diferente el movimiento entre ellos quitamos el impacto lo cual fantástico pero luego falta la técnica eso es lo más complicado yo puedo tener ya mucho fondo aeróbico y ya digo luego cuando haga bici cuando hago bici pues voy muy bajo de pulsaciones no hay ningún problema por ahí alimentación vas como te da la gana porque te admite todo pues comes barrita pues comes lo que te dé la gana en bici que nada te sienta mal no como corriendo y pero la falta de la técnica la técnica la técnica necesita años cola de caballo 2 empieza aquí pero luego se complica un poco más arriba bueno pues la técnica es el problema la técnica la técnica necesita años cuántos años lleva Tommy Miser que es un crack hay un abrazaco para él no me conoce pero de verdad un digno de admiración el colega Tommy Miser campeón del mundo varias veces de descenso DH bestial pues cuántos años lleva este hombre bajando pues lleva 30 años porque ya será es un poco más joven que yo creo entonces pues debe yo que sé lleva 30 o 40 años 35 años por lo menos dándole caña a la bici tiene una técnica y una manera de tratar y una manera de echar el peso y una digamos improvisación bestial capacidad de improvisar y sobre todo echar el peso para los lados que es lo que por ejemplo a mi me falta yo no sé echar el peso para los lados rápido yo tardo en reaccionar para volcar la bici digamos cuando tengo que hacer las curvas cuando tengo una tiradera soy lento pues eso necesita años por lo tanto jamás jamás aunque tengamos la parte trail la parte fondo aeróbico resistencia todo eso lo tengamos jamás llegaremos a ser como un tío de bici bueno jamás porque nos faltan 30 años detrás de técnica digamos de adaptación a a bajar a saber manejar las situaciones jamás vamos a conseguirlo o cómo está este coche pero bueno sí que para un nivel medio sí que podemos llegar bueno pues ahora tenemos una subidita aquí a mano izquierda todavía no hay alguna subida más estrechita aquí por ejemplo para hacer series es fantástico es una subida muy buena muy buena potente para hacer series de cuestas por aquí normalmente donde tiene la gente de bici se mete por ahí alguna vez que he ido con amigos hace ya ojo dos años y se meten por aquí luego hay unas zonas muy guapas de escalones y tal que realmente hay que saber realmente para poder manejar eso yo tenía que ir súper despacio pero ahí hay ruta guapa venga aquí empieza la subida aquí hoy si hubiera tenido tiempo pues este es el lugar donde tenía que haber hecho la serie de cuestas por ejemplo aunque la verdad es que se nota se nota la evolución va a ir hablando y todo y comparaba hace años cuando he subido esta cuesta que me costaba horrores llegar arriba la manejo ahora bastante bien final hay evolución pero a base de horas esto no es no es de oh un día a base de horas por desgracia va a poder llegar a tener un nivel decente bueno pues ya estamos arriba ahora a la derecha y ya la ruta más fácil el habituallamiento de los pobres que quita ese gorro y gafas gafas sobre todo porque si no me las mojo de agua más que nada por eso pegamos el trago cuatro tragadas cuatro tragadas y ya está por si no no se entraría a flato vale normalmente voy más rápido si no grabo pero bueno ya está plan fórmula 1 venga seguimos llevamos 8 kilómetros faltan 200 metros positivos 215 poquitos venga pues ahora vamos al punto de vuelta que es ahí pegado para la duplera mans que ya es tierra aquí es este trocito de asfalto para coger la fuente y y lo mismo ya ni bebo a la vuelta ya empalmo directamente a ver cómo veo para no perder tiempo venga que ya acabamos la última trialera ya de subida luego un poquito para abajo una ontonadita para arriba ya asfalto y a casa no va a salir lenta pero bueno contentos porque cuando hemos tenido que correr hemos corrido bien así que me quedo con eso 20 kilómetros como 83 o sea nos va a salir 22 y de tiempo pues mira dos horas llevamos vamos a hacer la media marta en dos horas grabando y todo tampoco está tan mal con 400 positivos claro debería habernos salido más sobre lo normal una hora 50 eso es lo normal bueno vamos a hacer aquí vamos a hacer vamos a hacer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!